... ...este gesto tan cotidiano no cuesta lo mismo en un sitio que en otro... ...encender la luz en un piso de cualquier ciudad española... ...es el doble de caro que encender la misma bombilla... ...en un apartamento de Estocolmo o en un ático de Nueva York... ...la luz es la misma, el precio no. Este otro gesto siempre depara alguna sorpresa, no siempre agradable... ...la factura de la luz sigue siendo un documento farragoso... ...a pesar de su aparente nitidez, porque lo que la factura no aclara es... ...por qué en España pagamos más que en la mayoría de los países europeos. Se ha dado lo que se llama la paradoja eléctrica... ...que consiste en que mientras que los precios mayoristas iban bajando... ...los precios minoristas han ido subiendo. Y es así porque la mitad de lo que pagamos en la factura de la luz... ...no es luz, son costes que regula el gobierno... ...que tienen poco o nada que ver con el suministro eléctrico... ...son primas a la energía renovable, subvenciones al carbón... ...o la financiación del déficit de tarifa. Ese incremento creo que se ve claramente como lo que llamamos... ...la cuña gubernamental, que es esta parte de aquí arriba... ...ha pasado desde el 32% en 2008... ...alrededor del 50% en 2014-2015. A lo que hay que añadir impuestos, en plural, porque pagamos dos... ...un impuesto especial vinculado al consumo y a la potencia contratada... ...y por supuesto el IVA, un 21% que se aplica al importe total de la factura. Con este contexto es difícil para el usuario ahorrar... ...en el coste de recibo de la luz, porque hay tres formas de ahorrar... ...una, reduciendo la cuota de potencia... ...otra, reduciendo el consumo con electrodomésticos más eficientes... ...y tercer lugar, desplazando en el tiempo el consumo... ...aprovechando las tarifas más baratas por la noche. Sin embargo, las organizaciones y consumidores afirman... ...que el ahorro nunca será significativo... ...primero porque el precio que pagamos por la potencia contratada... ...que es un importe fijo sea cual sea nuestro consumo... ...es ahora el doble que hace tres años... ...y segundo por el consumo en sí... ...que se mide en kilovatios hora... ...y que en España se paga a muy alto precio... ...de hecho, sólo los hogares de Alemania, Dinamarca e Irlanda... ...tienen un kilovatio más caro que el nuestro. ...más allá de ir a un consumo racional... ...de asumir que la potencia contratada sea la que corresponde... ...con el número de equipos eléctricos que utilizamos a la vez... ...no tenemos margen de maniobra... ...la potencia es muy cara... ...en los últimos siete meses del año 2016... ...la luz subió cerca de un 30%... ...las eléctricas manipulan el precio y no hay nadie... ...y cuando digo nadie me refiero al gobierno... ...que intervenga, que plantee... ...que no se puede tener precios tan elevados... ...que no se puede tener un margen de beneficio tan excesivo... ...y baje o obliga a bajar las tarifas. Precios que se fijan diariamente mediante subasta... ...las compañías generadoras ofrecen su electricidad... ...a un precio variable... ...según la demanda que se espera... ...para cada una de las 24 horas del día siguiente... ...la cruel paradoja consiste en que cuanto más demanda haya... ...mayor será el precio. Y al final el precio... ...es el más caro en la puja, en esa subasta... ...un precio marginal... ...donde quien manda es Iberdrola y Endesa... ...las dos grandes generadoras eléctricas. Hace 20 años Antonio Moreno decidió presentar... ...batalla a las eléctricas... ...y hacerlo además en solitario... ...a través de su página web Estafaluz... ...a la que dedica 10 horas diarias... ...y desde la que ya ha atendido... ...más de 6.000 quejas de otros tantos usuarios... ...afectados por lo que él define como la... ...mafia del kilovatio. Una mafia formada por tres familias... ...la mafia política... ...que aporta el boletín oficial del Estado... ...y la administración pública... ...la mafia financiera... ...que son las cinco grandes compañías eléctricas... ...la tercera pata... ...son las multinacionales fabricantes... ...de contadores de energía eléctrica... ...o sea que están a las órdenes de las compañías eléctricas. Este ingeniero jubilado afirma que el cuarto de contadores... ...de cualquier bloque de viviendas... ...esconde un fraude mayúsculo... ...porque la mayoría de los viejos dispositivos... ...que aún están operativos... ...no son exactos. Los contadores electromecánicos con el paso del tiempo... ...incrementan enormemente el error de medida positivo... ...es decir, que marca además... ...de lo realmente consumido por el usuario... ...y no es que lo diga yo... ...sino que hay un informe... ...del propio Centro Español de Metrología... ...en el que certifique... ...que con el paso del tiempo aumenta el error positivo. En España hay unos 27 millones de contadores... ...más en la mitad de los cuales son ya telegestionables... ...Antonio Moreno afirma que este nuevo dispositivo digital... ...que sustituye a los antiguos... ...tampoco es fiable porque... ...remite los datos de consumo a la compañía... ...pero no los almacena para que puedan ser comprobados... ...por el usuario. ¿De dónde saca el usuario el consumo cada hora... ...de cada día, de los 30 días que tiene el mes? De ninguno, porque el contador... ...a pesar de que la ley obliga... ...a que el contador guarda en memoria... ...tres meses completos de facturación horaria... ...el contador no tiene esa capacidad. ¿Cómo comprobar entonces... ...que lo que la compañía eléctrica no factura... ...se ajusta al consumo real... ...y que el importe final se corresponde... ...con el precio horario de la energía? Según Antonio Moreno... ...hay un camino para comprobarlo... ...pero es un camino sin salida. Para comprobar el precio de la energía... ...tiene que ir a la página de Red Eléctrica Española... ...y le salen tres curvas... ...si vamos desplazando la vertical... ...por cada hora, aquí estarían las 24 horas del día... ...el precio va variando... ...el usuario que lo quisiera comprobar... ...tendría que coger una libretita... ...y desplazando esta línea vertical... ...tomar nota del precio que tiene el kilovatio hora... ...en cada hora... ...tendría que hacer esto a los 30 días del mes... ...24 horas por 30 días... ...720 precios de la energía eléctrica... ...ya tiene el precio... ...y ahora tendría que ver el consumo... ...para saber el consumo horario... ...el usuario se tendría que ir... ...a la página de la distribuidora... ...hay una pestaña que se llama... ...mi consumo por horas... ...abrimos el fichero... ...y aquí está el consumo horario... ...de cada hora, de cada día... ...de los 30 días... ...del periodo de facturación... ...vamos a coger el fichero CSV... ...porque es el que hay que introducir... ...en la página web... ...de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...guardamos el fichero... ...y ahora nos vamos a la página web... ...de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...metemos... ...el fichero de la compañía eléctrica... ...y nos da mensaje de error... ...porque la estructura del fichero... ...que Endesa... ...le suministra al usuario... ...no la admite el programa... ...de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...por lo tanto... ...los usuarios de Endesa... ...13 millones... ...no pueden comprobar si la factura es correcta". Endesa niega todas y cada una de las imputaciones... ...afirma que los contadores antiguos... ...no hacen lecturas al alza... ...y que son del todo fiables... ...por mucho tiempo que lleven funcionando. "...los contadores analógicos... ...mientras más antiguos son... ...más lentos andan... ...como casi todo... ...como casi toda máquina... ...casi toda persona... ...no conozco ningún contador... ...que a medida que pasa el tiempo corra más... ...tienden a correr menos". En Endesa nos aseguran que los nuevos contadores... ...sí almacenan la información... ...y que aportan seguridad y precisión... ...lo que a la poste le pondrá fin a las facturas estimadas... ...aun así la compañía reconoce... ...que el sistema no permitirá al usuario... ...acceder a la devolución de su consumo cuando lo desee... ...sólo podrá hacerlo cuando reciba la factura... ...nunca antes... ...y no en el propio dispositivo... ...como sucede por ejemplo... ...con este contador que se utiliza en el Reino Unido... ...sino a través de la página web de la compañía. Al día de hoy nuestro compromiso es... ...implantar todos los contadores en 2017... ...que el sistema funcione con calidad y seguridad... ...para los clientes... ...e ir progresivamente aumentando el nivel de información... ...que se les facilita". No podemos negarnos a que nos cambien el contador... ...pero sí tenemos derecho a que se nos notifique... ...con suficiente antelación... ...teóricamente la sustitución no conlleva gasto alguno... ...pero comienza a ser habitual que la compañía... ...refacture al alza... ...alegando que el contador antiguo no funcionaba correctamente... ...a esta joven cordobesa... ...el cambio de contador le ha salido cara. Yo no le presto atención porque dice... ...bueno pues será que están cambiando los contadores... ...y no eso la sorpresa fue cuando yo recibí la factura... ...y la factura asciende a más de 400 euros... ...muy cerca de los 500 euros... ...y no era normal... ...entonces yo con mi abogado se lo comenté... ...lo ves normal y me dijo... ...no, no es normal... ...de hecho yo estoy llevando casos... ...como el tuyo. Su abogado es Rafael Moya... ...pertenece a un despacho cordobés... ...integrado en una red de 35 bufetes de todo el país... ...especializados en la defensa de los usuarios... ...frente a las compañías eléctricas. El mayor número de reclamaciones que estamos... ...de quejas que estamos recibiendo... ...son de ese tipo... ...que manda una carta... ...en la que dice... ...oiga, que hemos detectado esta anomalía... ...y que le vamos a cambiar al contador... ...y además le vamos a refacturar... ...X kilovatios horas... ...que nosotros estimamos... ...que usted ha consumido de más... ...pero, ¿en qué criterio se basa? Las reclamaciones más habituales... ...no sólo se dirigen contra las grandes operadoras... ...también contra las empresas... ...que comercializan el suministro eléctrico... ...en España existen algo más de 200 compañías... ...funcionando en un libre mercado... ...no exento de problemas. Tenemos casos que le han llegado reclamaciones... ...de tres comercializadoras distintas... ...con las cuales no tenía contrato ninguno... ...le llegan y le dicen... ...oiga, que le hemos hecho un cálculo... ...estimativo... ...y me tienen que firmar este reconocimiento de deuda... ...porque si no... ...le podemos cortar el suministro eléctrico. Es el caso de esta empresaria... ...de la localidad cordobesa de Cabra... ...propietaria de una fábrica... ...que acumula una deuda estimada... ...que nadie le justifica. Y le piden que firme usted un reconocimiento de deuda... ...pero no sabe usted... ...ni quién es esa empresa... ...la única solución que hemos tenido... ...ha sido esta factura... ...que como bien pueden leer el concepto... ...ahí no pone nada de consumo... ...no pone nada de potencia... ...y no pone nada de nada. Pues Dolores, mi consejo para tener una defensa... ...ante cualquier corte de suministro eléctrico... ...pues dejarle constancia a la compañía... ...su buena voluntad de pago... ...pero exigiéndole la firma de un contrato... ...y que le detallen realmente... ...cuál es el concepto... ...a los 47.800 euros que le están reclamando". La luz es sinónimo de claridad... ...la factura de la luz, no siempre... ...¿qué precio tendrá mañana... ...y cuánto nos costará consumirla... ...quién sabe, quizá amanezcamos... ...con un suministro muy barato... ...por soñar que no quede... ...porque cuando de electricidad se trata... ...soñar es lo único que no sale caro. ¡Magside patiko 2 youtube! ¡Gracias por ver el video! ¡Alguna la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.